Cuba Información Bueno, continuamos con el programa de este caso, hablando de que se ha comenzado a construir en Córdoba, Argentina, el primer centro estalmológico del programa Operación Milagro. Bueno, sabemos que Operación Milagro es uno de los proyectos de cooperación cubanos de más éxito, más importantes y que ha beneficiado a miles y miles de personas en muchos países del tercer mundo. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que comenten sobre este libro. Bueno, ya hay 48.000 argentinos, argentinas que han recuperado la visión o la han mejorado ostensiblemente precisamente gracias a operaciones de cataratas y otras operaciones sencillas para los cuales no tenían recursos para llevarlas a cabo y bueno, y lo han hecho gracias a este programa internacional de Cuba que tiene apoyo también de Venezuela en algunos lugares del mundo y que ya ha operado, hay que recordar a tres millones de personas, cuando digo el mundo, digo en este caso sobre todo en países de América Latina. Bueno, pues recibimos la noticia precisamente de personas que conocemos muy de cerca, aquí ha estado Claudia Camba, que es la coordinadora argentina de los programas cubanos en su país y ha estado aquí con nosotros, la hemos entrevistado en el plató y recibimos esta noticia con enorme alegría y es que van a empezar las obras de lo que va a ser este nuevo centro oftalmológico que hasta la fecha y en el momento actual era uno de los departamentos de una clínica recuperada, la clínica cooperativa Junín en Córdoba, una clínica recuperada por los trabajadores, una clínica privada que fue privada en quiebra y entonces se inserta la operación Milagro Cubana de Solidaridad se inserta precisamente en esta clínica. Así ha estado durante varios años y el proyecto ahora es crear una clínica nueva para que tenga una mayor dimensión y realmente la clínica cooperativa Junín se dedique a otras áreas de la salud. Y bueno, pues es una noticia buena, realmente maravillosa. Yo lo que quería recalcar sobre todo es la conjunción aquí de tantas luchas y tantos sueños. Es uno, es el sueño de la solidaridad internacional y la luz que lleva Cuba a nunca mejor dicho en sus programas médicos. Y por otro lado, bueno, la lucha de un conjunto de trabajadores y trabajadoras por conservar su puesto de trabajo en momentos gravísimos en Argentina como fueron los primeros años de la década del 2000, ¿no? Cuando tantas fábricas y tantas clínicas y tantas empresas privadas fueron conservadas y recuperadas por la gestión o la autogestión del conjunto de trabajadores. Y bueno, pues otro ejemplo de lo que es la solidaridad cubana en el mundo. Yo en este caso creo que representa claramente una democratización de la propia sanidad y el atender, o sea, dar una respuesta a una necesidad tan clara como es tener una buena visión en este caso, pero también se pueden llevar en el terreno de otro tipo de medicina, pues incluso general, ¿no? Que también hemos visto recientemente con los médicos en Brasil y en otras partes de América Latina que, bueno, donde han ido muchísimos médicos cubanos y demás. Bueno, y no solo médicos, sino también otro tipo de profesionales del área. Y bueno, yo creo que también en ese sentido, pues no solo atienden una necesidad sino que también promueven un tipo de medicina más incrustada en lo que es la propia comunidad en ese sentido, ¿no? Donde se vuelve a un lazo de paciente, médico, comunidad en contraposición a lo que parece que se nos está imponiendo, que es un médico, aseguradora, paciente, ¿no? Que, bueno, que si puedes pagarlo vas a estar cubierto y no depende de tu necesidad sino del dinero que tengas para poder pagarlo. En muchísimos casos, por ejemplo en Argentina, pues es lo que comentabais, ¿no? Quebraron y, bueno, pues hubo un montón de demanda que había que no se podía cubrir. Y en ese sentido también yo creo que, bueno, tanto en el caso de Argentina mismo como en otros sitios, no solo destacar la importancia de que los médicos vayan y, bueno, el responder a esa necesidad, sino también a la formación de más profesionales en el área y esa unión entre ciencia y conciencia, ¿no? Que comentaban los propios médicos, ¿no? El hecho de, bueno, de promocionar una medicina que cubra esas necesidades y que no sea para poner una consultora privada y cobrar a los pacientes y, bueno, si puedes pagarlo bien y si no, no, ¿no? Entonces yo creo que todo eso también crea una nueva, bueno, no sé si nueva o volver a lo que verdaderamente dice el código hipocrático, ¿no? De responder a las necesidades de, bueno, de los enfermos en este caso o de los que tengan cualquier padecimiento. Y yo creo que, bueno, es un ejemplo y ojalá en otras partes se contemplara la medicina desde ese punto de vista, ¿no? Y, bueno, a ver cómo prosigue. Bueno, hay que decir que en nuestra tertulia está Javier Garijo que él, además de ser miembro del equipo de Cuba Información es el responsable de proyectos de colaboración de la Asociación Euskadi Cuba que precisamente va a participar en este proyecto triangular entre Argentina, Cuba y luego también con un aporte desde el País Vasco, ¿no? Hombre, la verdad es que la noticia a la que hemos tenido acceso recientemente, ¿no? Es como una celebración para lo que supone la solidaridad a nivel internacional. La solidaridad en la que no das lo que te sobres, sino que realmente compartes aquello que tú tienes. Y en el caso de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible desde sus inicios en el año 2005 ha ido dando pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños pasos. Las primeras operaciones de personas argentinas fueron realizadas en Cuba. Las personas pacientes y sus familiares se desplazaban a Cuba, eran operados, pasaban por el postoperatorio y regresaban, ¿no? Después con el triunfo de Evo Morales en Bolivia, se implantaron y se instalaron diferentes clínicas en todo Bolivia, algunas de ellas en la frontera con Argentina, con lo cual los desplazamientos para las personas eran más cortos. Y ya en los últimos años consiguieron realizar estas operaciones en Cuba, perdón, en Cuba, en Argentina con el acompañamiento de profesionales de la salud de Cuba. Chicos y chicas de Argentina han estado formándose en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en Havana, están regresando a Argentina y están formando los equipos médicos que están retomando todo el trabajo de recuperación de la visión en las personas que viven en zonas bastante alejadas, ¿no? y como decía Ivana, con una característica muy específica del estudio de la medicina en Cuba. Medicina con ciencia y con conciencia. Son personas que se aproximan a la población y no es la población la que tiene que aproximarse a ella. y se aproximan en zonas totalmente alejadas, con difíciles accesos y en algunos momentos con dificultades para llegar, ¿no? Son personas que realizan una labor de información y de identificación y después cuando es necesario de recuperación de determinadas situaciones de problemas de salud. Así que el inicio de la construcción de este centro de oftalmología es uno de los resultados y de las experiencias que a las personas que trabajamos en cooperación debería servirnos de referencia para ver cómo las cosas pueden hacerse adecuadamente, generando solidaridad entre los pueblos y teniendo una repercusión directa en el desarrollo de las personas. Tadeo, ¿tú querías comentar algo sobre...? Sí, hemos estado hablando de educación y ahora estamos hablando de salud. Esos dos grandes elementos centrales en la política de Cuba. Y a uno le da por reflexionar y decir, bueno, ¿cómo es posible hablar de democracia en un país sin hablar de una preocupación real por su gobierno, por poner la educación y la salud gratuitamente en manos de toda su población? O sea, ¿cómo ciertos sistemas, como el sistema capitalista, habla de democracia sin estar garantizando plenamente el acceso a la educación y a la salud de manera gratuita para todos sus ciudadanos? Esto que debería ser en un mundo como el nuestro, en un mundo en el que hablamos de que las personas cada vez somos más humanas, en un mundo en el que supuestamente hablamos de humanidad, ¿cómo es posible que la educación y la salud no sean un bien gratuito en manos de toda la población? Y cómo sociedades que se hacen llamar adalides de la democracia no son capaces de garantizar este bien para todos los ciudadanos del mundo. Esto es una gran contradicción que todos los ciudadanos deberíamos reflexionar sobre esto, que los países donde prima el sistema capitalista deberían verdaderamente cuestionarse hasta qué punto son democráticos estos sistemas que se cuestionan si existen otros mecanismos mejores para solucionar el problema de la salud que ponerlos directamente de manera gratuita y altruista en manos de toda la población. Así que es una reflexión que la quiero dejar ahí, porque desde luego vale la pena. Cuba, con su ejemplo, pues ha apostado por una manera de entender la educación y por una manera de entender la salud. Y es la manera que nosotros creemos justa, lógica y, pues eso, lógica. Las otras nos parecen verdaderamente ilógicas y que deberían desaparecer de la faz de la tierra. Desgraciadamente, es muy fácil hacer negocio con la salud del ser humano. Y desgraciadamente, las empresas farmacéuticas, etcétera, etcétera, hacen demasiado dinero con todo esto. Y es uno de los grandes frenos que tenemos hoy en el mundo. Pero, desde luego, cualquier gobierno que se haga llamar democrático, pues desde luego debería tener una postura de aliado del pueblo y no de aliado de estas grandes empresas. Bueno, yo por acabar estas reflexiones, dar un dato. La Operación Milagro, es decir, este programa solidario de Cuba, que sirve para operar de la visión a la gente sin recursos, viene del programa de alfabetización Yo Si Puedo. Porque, precisamente, cuando se implementa el programa de alfabetización Yo Si Puedo cubano en estos países, se dan cuenta, los alfabetizadores de los países o bien los asesores cubanos, se dan cuenta que hay mucha gente que no puede aprender a leer y escribir porque no ve bien, porque tiene cataratas, etcétera, sobre todo personas mayores. Y entonces es cuando, desde Cuba, se lanza la Operación Milagro y, sobre todo, por supuesto, el primer país donde se desarrolla es en Venezuela, lo mismo que el programa Yo Si Puedo. Y a partir de ahí es cuando se desarrolla la Operación Milagro, que ya digo, hay ya 3 millones de personas operadas.